Música Bueno, seguimos acá en la Casa de la Cultura, Urbanos Emergentes Y acá estoy conociendo a la banda Digitales ¿Cómo están chicos? ¿Cómo la pasaron? Bien, contento de haber venido acá al concurso ¿Nombre por favor? Gonzalo, Digitales Manuel, Manuel de Digitales Y cuénteme, ¿de dónde son? Yo en este momento soy de Montegrande, pero somos todos más o menos de zona sub, Bursaco, Adrián Yo soy de Adrogué y los compañeros son de Bursaco, de Nonchamp Somos de acá, del municipio, digamos Nos criamos todos en el mismo barrio ¿Quién hizo, quién creó el nombre Digitales? Yo Hubo ahí una... tiramos ideas, pero quedó digital A mí me gustó, así que a los chicos también así Re digital, ¿no? Actualizado ¿Cuántos integrantes son? Somos seis ¿Qué hacen acá dos? ¿Y dónde están el resto? Son medio tímidos, me parece Nos mandaron a nosotros Ah, el filma Después los demás se están desarmando Porque, viste, como es cierto, tenés que entrar y salir, entrar y salir Y estará como van otras cosas ¿Y el primer tema que tocaron, algún significado tienen, Dalí? Eh, no, tal vez cositas que te van pasando en la vida, viste, no sé, imágenes y eso Y lo juntás todo y armás un tema Y nada, sale así, sale ideas que se juntan Exacto, está bien ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Gonzalo No, de los temas particularmente salen de una idea que tiene alguien Y empezamos a hacer entre todos, qué sé yo Y nada, es algo concreto Es todo como uno lo quiera tomar, ¿no? Pero justo ese tema lo hicimos en mi caso una vez Entre todos, nos lo hicimos armando y salió ¿Redes tienen? Sí, digitales y un más ok ¿Un show ahora por el momento? Y ahora tenemos, en septiembre tal vez Estemos armando algo Sí, en septiembre tal vez Estemos armando algo Para el día de la primavera o esas fechas Pero nada, confirmado todavía ¿Zona Sur? Sí, por acá, por Zona Sur ¿En la página lo vamos a...? Lo vamos a publicar en la página lista Dentro de poquito también sale el primer disco Estamos terminando de mezclarlo y todo ese quilombo Pero ya falta muy poquito Bueno, y aquí estuvimos con Digitales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!